La canción de todo mi familia que está ya dejando en Perguidasea Vitoria ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Héctor Ramos Tengo orgullo de ser del norte Del mero tamaño y por su vida es Nuevo León De los valles el más querido Por ser el más reinero su señor Tierra donde yo soy Es por eso que soy un norteño Desaportaré el sueño que se llama Nuevo Tierra linda que siempre sueño Y que muy grande llevo sí señor Dentro del corazón En el cerro de la silla Y mismo el panorama cuando empieza Panorquese Que existiera linda sultana Y que lleva por nombres y señor Ciudad de mundo Tierra linda En los campos hay naranjales Subiertos de maizales Con sus pez Vigas El flor Y en sus guayas Hay naranjales Y pales Obiertos de maizales Y señor Bañados por el sol De mi canto Ya me despido Cantando este corrido Este puro Nuevo Desde el sueño Tan bendecido Que ha sido un querido Sí señor Verdad de Dios Que sí Desde el cerro de la silla Te viste un panorama Cuando empieza Anochecer Es mi tierra Linda Sultana Y que lleva por nombres Sí señor Ciudad de mundo Tierra linda